El poner a sonar el himno nacional en otro continente, en Doha, fue como esa prueba de que sí se puede, sí podemos obtener un podio en Río. Estamos trabajando de la mano de mis entrenadores, del Comité Paralímpico, de mi padre Luzumina, del apoyo incondicional de Indervalle para ratificar que es lo que hemos anhelado y con el favor de Dios tener una excelente representación y poner a sonar el himno nacional que es lo que todos esperamos. ¡Gracias!